Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes primero de agosto, Salmo 118. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites en mi boca las palabras sinceras porque yo espero en tus mandamientos. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me apartes de tus mandamientos porque tú me has instruido. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Enseñame, Señor, tus mandamientos.